Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo del último superviviente, en el capítulo que lo dejé ya ni me acuerdo, porque fue hace muchísimo tiempo Que por cierto, ahora me estoy fijando que hay paredes, o sea, no sabía que había paredes, o sea, hay límite de casillas Ah, pues hay límite, cogí un mapa de internet, por eso no lo sé, pero mira, el límite está ahí, y también ahí, y supongo que sea un cuadrado entero Con lo que, bueno, tenemos que hacer dentro de este límite un... bueno, pues sobrevivir, tenemos que hacer sobrevivir dentro de este límite Vale, voy a decir un par de cosas antes de nada, mira, ahí tenemos nuestra casa, así que subimos del árbol, es verdad Y ahí tenemos nuestros animales, esperamos a visitarlos, que llevo tiempo sin visitarlos ¡Ostras! ¿Habéis visto eso? ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué está pasando con ese cerdo, chaval? ¡Coño! Bueno, dejadme el cerdo en paz Eh, a ver, si vuelve esta serie es por petición vuestra, ya sabéis que si votáis a los vídeos de Minecraft Si pedís, si comentáis, sabéis que yo traeré encantado las series de Minecraft Según lo que votéis vosotros, yo traeré más o menos Si veo que hay muchos likes y muchos comentarios en los vídeos de Minecraft, traeré más Y si veo que hay menos, pues traeré menos, es como es habitual, ¿vale? Eh, siempre os digo Eh, me gustaría que me comentaseis todo lo que me estáis comentando En la serie de cómo construir una buena casa Sobre los cultivos y tal, porque aquí sí que voy a necesitar, ¿vale? He muerto varias veces porque no tengo ni idea de cultivos, de comida ni nada Y no tengo animales de aquí, o sea, no hay nada Con lo que es un desafío bastante grande Y me gustaría que esta serie fuese como un aprendizaje, un pequeño aprendizaje, ¿vale? Y después de esta serie hay que hacer una serie en extremo En extremo con la casa del... Cómo construir una buena casa No sé qué os parecerá Y bueno, esa es mi idea, ¿vale? Si votáis y os gusta y comentáis, pues seguiré con la idea Y si me decís y os comentáis Oye, Sergio, que es una mierda idea Pues es una mierda idea Yo qué queréis que os diga Yo simplemente os pongo la idea Y cuando termine, pues, si os gusta, pues bien Y si no, también Vale, vamos para ahí arriba Que ya no me acuerdo Ah, sí, tengo una casita aquí, tengo una casita abajo A ver No me acuerdo a la casita, joder Es que mis casas son la leche, ¿habéis visto? Mira, tres tipos de materiales diferentes Para hacer la casa Sí, señor Vale Luego no me acuerdo cómo se ponían esto a la M Sí, señor, a la M Vale Estas cositas del minimapa y tal Son muy curiosas Están muy bien La verdad que De los únicos mods que he conseguido poner Si también me decís Igual con una segunda temporada Del superviviente Haré con mods Me lo curraré En verano cuando tenga tiempo Aprenderé a poner mods No sé qué Y bueno Lo haré ahí A ver qué tenemos aquí Vale Y vamos guardando pues A ver, tenemos vida a tope Y la salud a tope Perfecto Espera, ¿por qué no baja la salud? Estamos en... Ajá Vamos a poner en difícil Ahí, perfecto Bueno, en difícil Espera Vamos a poner en normal Mientras aprendo un poco Cómo van los cultivos y la comida Porque ya sabéis que siempre muevo por eso Y vamos a coger Estos dos picos Ah, no, este no es un pico Este pico Y vamos a dejar... No, en la tierra dejamos Vale, vamos a coger materiales Vale Que se me baja la silla Ahí Vale, vamos a ir a por materiales Vamos a para abajo Y vamos a montar nuestro... Bueno, seguimos nuestra cueva, ¿vale? Para conseguir materiales Lo principal es conseguir materiales Para tener un poquito una casa de gente Unos hornos Unas mesas tal Unas mesas de encantamiento Bla, bla, bla Todo eso, ¿vale? Vale, que es que estoy dando un poco vueltas Porque no sé dónde lo dejé Vale Perfecto Espero que todo se esté viendo bien y tal ¡Ah, sí! Que teníamos ahí Me cago una leche Es verdad No me acordaba De aquí teníamos una bajada No sé... Ahí está, la bajada Es verdad No me acordaba A ver Vamos a bajar por aquí Y teníamos una mesa esa Donde salían los enemigos Y nos mataban con una flecha aquí, ¿no? Sí Espera ¡No! Quieto ¿Qué coño es eso? Es que... ¿Sabes lo que tengo miedo? Los oigo tan cerca ¡Uf! Cago la leche Me pone los nervios Vale Es que los oigo tan cerca Que pienso que... Cago en... ¡Callaos! Dios, pesados Los oigo tan cerca He jugado otra vez Que pienso que están detrás mía, tío Y me da un palo que me... Que me aparezca uno por detrás Vale Eh... Voy a hacer una cosita Bien Por aquí subimos, 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 subimos Voy a hacer un pequeño agujero aquí Para ver si puedo conseguir algún material Y de paso vamos a ir para abajo Vale A ver Siempre vamos a ir al lado del agua Vale Vamos a rodear el agua Para poder bajar del agua tranquilamente Ahí Perfecto Abrimos aquí un buen hueco Y así también podemos hacer un pequeño campamento base aquí Para llevar los... Las cosillas Lo que tengo pensado es hacer un pequeño poblado pequeñito De varias casas y varios almacenes Ahí en... Bueno, donde estamos, ¿no? Y así nos cubrimos las espaldas Eso sí El poblado está en esto En el aire Para que no afecte a los enemigos Y para que no vengan los enemigos Ni nada de eso A ver La cosa del miedo que tengo yo es ¿Dónde están los puñeteos enemigos? Esa es la... Mierda Bien, hombre Vale Vamos a intentar bajar Simplemente para ver un poco cómo está Dejamos el último capítulo ¡Me cago en la leche! No me seas capullo Vale Vale, tranquilo Tranquilo Ya te he visto Ahora que ya tenemos nuestra perspectiva de cómo está la situación Vamos a hacernos una espada Y vamos a adentrarnos ahí ya A ver ¡Me cago en la leche! ¿Tú has aparecido aquí o qué? Quita Bicho feo Métete ahí ¡No! Se me ha roto Es que hay que hacer una espada, tío Yo también soy de la leche Vamos a coger carne Aunque no sea mucho ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me están saliendo de la casa! ¡De la casa! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Coño! Y no he cogido espada, tío A ver si les... No Venid, venid ¡No! Ya Ya sé que estoy haciendo el puto ridículo No No hace falta que me digáis ¡Fuera! ¡Coño! ¡Hostia! Les quiero matar, tío Y no puedo Yo contra dos ¡Ah! Ahí ya está ¡Ay, qué bien! ¡Joder! Está haciendo el puto ridículo, tío Se habían metido aquí Espero que no haya arriba Si no, la lío Vale Parece que no hay Bien Vale, ahora lo que hacíamos Es subir ahí arriba Para que no nos afectasen los enemigos Que aquí tenemos un enemigo más Me parece ¡Ostras! Esqueletos Que les den, que les den Ni caso A esos Bien Es verdad que de noche Teníamos que hacer una cama Pero como no teníamos lana No podíamos hacer cama Entonces metimos todos los animales ahí Generé los animales Porque no existían animales aquí Pero tengo que hacer mejor O sea, tengo que hacer mejor Eso es un desastre, tío Eso es un... O sea, mira Hasta hay arañas, tío Ya, o sea Ya por haber Hay arañas Dentro de poco habrá Dinosaurios y todo Mira, se van arañas y todo A ver Que desastre soy Vale Eh... Vamos a guardar esto Y vamos a hacer... Ojo, vamos a guardar esto Bien, tenemos aquí una espada Tengo un huevo de ocelote Vale Ah, tengo varios huevos aquí Para generar Vale, vale, vale Entiendo Dejé aquí preparadito Perfecto Vamos a ver Tenemos hierro Que esto es muy bueno Y espada de piedra Tenemos dos espadas de piedra Esto me gusta Tenemos que conseguir más hierro Para hacernos armadura Para hacernos todo Con lo que Nuestra misión por ahora va a ser Ir hacia... Hacia... A ver, joder O sea, no tengo otra misión Y conseguir hierro Vale Joder Pero cómo se me ha ido la comida tanto Espera, espera, espera Espera Vamos a hacer una cosa No me voy a ser tonto Adiós Mierda No me he muerto Es que no valgo ni para morirme, tío A ver, venga Muérete Es que no vamos a hacer nada Porque no tengo ni comida ni nada Eh... Reaparecer Ahí Lo que tenemos que hacer es Eh... Racionalizar bien la granja Tenemos que hacer una buena granja Vamos a conseguir Metales Y voy a hacer una buena granja Ahí crearé animales Y así podremos reproducirlos Y comer huevos Podremos comer Eh... Bueno, esas cosillas Y ya, bueno Estaríamos mucho mejor Porque es que esto es un desastre O sea, ni animales ni nada Es que no puedo sobrevivir aquí Ahí hay un hueco, mía Fijaros Vale Ahora que tenemos todo Vamos a coger las espadas No sé para qué he cogido la arena Ahí Y vamos a la aventura A ver Joder, es que... Joder, muy bien Muy bien, Sergio Ya os digo que estoy... Joder Dios mío ¿Cómo estoy? Estoy muy verde dentro de la supervivencia Y más cuando no tengo animales Y es una isla perdida O sea, es que me he puesto ahí Mis límites Y cuando me pongo mis límites Mis límites son esos Y bueno La siguiente se da en... En una... En una semilla normal Porque esto es una locura Sin animales ni nada O sea, es una puñetera locura Aquí no hay nada, ¿no? Es verdad, vale Pues nada, vamos para abajo Vamos a atacar al esqueleto Que tenemos abajo Que nos está tocando enamorar Vale Ole, sí señor ¿Dónde estás? Hay que destruir esto Espera, espera ¿No hay enemigos? ¿Eh? ¿Dónde está? Vamos a acabar con este Que me pica la naid A ver, lo que tengo que hacer Es hacer una linter... O sea, una linterna Una antorcha Pero claro, yo soy tan... ¡Ostras! ¡Tú! ¡Quita! Fuera Vale, vamos a... ¡Joder! No tengo antorchas, tío ¡Qué desastre! Venga, rómpete ¿O no se rompe esto? Sí, 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 sí Se rompe ¿Pero con piedra se rompe? Joder, me ha entrado duda ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Mira, mira, ahí está Vamos a tener que cerrar esto, eh Esto no se rompe ni para Dios ¡Eh! ¡Ostras! ¡Dos! 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 ¡No sobrevivamos! ¡No sobrevivamos! ¡Muere! ¿Uno? Vale Quieto 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 ¡Oh! Sí, señor Semillas ¡Lárgate! ¡Lárgate! Vamos, vamos, vamos ¡Oh! Vale Mira, bastante hemos hecho consiguiendo eso Lo que voy a hacer es antorcha ¡No! ¡Quieto! 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 No, no, no me hace gracia No me hace gracia Vale Bueno, aunque ya tenemos semillas así Ahora que me habéis enseñado un poquito en la otra serie A plantar semillas así ¡Eh! Joder, si tenemos hierro aquí, tío Cago en la leche ¿Pero en qué estoy pensando yo? A ver Ah, igual me habrían matado Es verdad Es que ya os digo que llevamos un sitio... ¡Ostras! ¡No! Vale ¡Joder! Me ha dado un infarto en este capítulo ¿Qué coño? Vale Lo principal Ya sabemos lo que necesitamos ¡No! O sea, no ¡No! No tolero esto, tío Voy a coger mis cosas y me largo, tío Ya termino aquí el capítulo O sea, no puedo más Hoy tengo día gafé con esta serie Y no, no lo voy a permitir O sea No ¿Qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿habéis visto lo que me ha hecho? Me ha destrozado todo, tío Tengo pocas cosas Y encima me destroza, tío Todo destrozado Vale Toda la mierda Sí, señor ¡Ey! Me cago en la leche Quita Quita, bicho Sí, encima mátame tú ¿Qué? ¿Me queréis dejar el círculo hoy o qué, leche? ¿Y yo qué estoy pegando con el hueso teniendo una espada? A ver A ver, céntrate, Sergio, tío O sea, es que no sé qué me pasa ¡Mi casita! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Quieto Quieto, quieto, quieto Que el tonto me ha dado una idea Espera, no hay más, ¿no? Vale Vamos a hacer una cosa Antes de terminar el capítulo Espera Tengo que quitar esto Vale, vamos a quitar de momento Vale Vale Y hacemos acceso ahí Que estoy con... Picando así porque Tengo balancia de ir a casa Pero bueno ¿Pero qué balancia? La casa tengo aquí mismo ¡Coño! Ya os digo, hoy no estoy bien Hoy no estoy bien Eso Silla de montar Tenemos una silla de montar, chaval ¿De dónde hemos conseguido una silla de montar? Bueno, bueno A ver Eh... ¿Y los picos? Ah, se nos han roto los picos Es verdad Joder Joder Y no tengo... Tengo piedra, ¿no? Dos Joder Dos de piedra y necesito tres Mira, bueno Lo pico así y ya está Hoy no es mi capítulo O sea, eso está clarísimo Hoy no es mi capítulo Y bueno Espero que me perdonéis Aunque sea me he puesto al día Y bueno, ya sabéis que si votáis y tal Seguiré con la serie Un poco mejor Os lo prometo Pero bueno A ver Cerramos así Vamos, lo que era antes de que nos destrozara el puñeteo creeper Vale, y no tengo más ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay! Dios mío Dios mío Dios mío ¿Vosotros creéis que puedo aguantar tanto? Es que ya os digo Me he puesto el reto demasiado difícil O sea, en una isla así perdida A ver Nada O sea, no Donde no hay, no hay y ya está Joder, tengo que tapar esto Pero bueno, voy a dejarlo aquí Porque Joder, es que está todo vacío Qué desastre Qué desastre Bueno, vamos a dejarlo aquí Vamos a tomarlo, como he dicho Como un Un entrenamiento Un tutorial Una serie de De principiante, ¿vale? Porque bueno, ya veis que De supervivencia sé poco Sé construir Porque siempre hago en Minecraft eso Y yo en Minecraft lo tengo para construir Con lo que bueno Si os ha gustado este capítulo Dad like, favoritos Comentad lo que Bueno, ayudas Que me podáis echar una mano Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Adiós! ¡Adiós!